¡Ven, ven! ¡Ahora de odio! Celebrando la más linda de las ventas. Mamá querida. Con fabulosos regalos. Como este gran surtido de utensilios Robert Med para hornos microondas, en especial desde 2 por 5 dólares hasta 12.88. O este set de Corning Wear en especial a 25.88. O este elegante Kaftan, solo 11.99. Y para regalos de perfumes o cosméticos, recuerda nuestro arcoiris de belleza. ¿Dónde somos las estrellas del ahorro? ¿Y de la calidad? ¿Dónde somos las estrellas del ahorro?